¿Por qué siempre me acaban endosando los peores trabajos? Axel. Xion. ¿Qué vas a hacer? He decidido que debo volver al lugar al que pertenezco. Si te soy sincero, siempre creí que eso era lo mejor, desde el principio. Pero, ¿sabes? Algo no va bien. Algo de todo esto me escama. Es lo mejor para todos. ¿Y cómo sabes eso? Todo el mundo cree que tiene la razón. Pero, la tengo. ¡Van a acabar contigo! No te contengas, Axel. Prométemelo. ¿Qué problema tenéis? Vosotros dos... ¿Creéis que podéis hacer lo que os dé la gana? Pues ya estoy harto. ¡Vamos! ¡Seguid huyendo sin más! ¡Que siempre estaré ahí para traeros de vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!